¿Qué van a hacer para frenar la migración si habían castigado a varias empresas de vuelos charter? ¿Van a seguir con eso? Estamos en contacto con el sector privado y las empresas de transporte constantemente para colaborar en prevenir la migración irregular en toda la hemisferia. Es lo que decía Brian Nichols, el diálogo ellos quisieran, que se hubiese algún tipo de espacio pero no hay voluntad y hablo del tema de las sanciones sobre la migración irregular. ¿Saben ustedes los efectos que tiene esto brutal? El reportaje que está en Café con Voz que les recomendé ayer, Nicaragua, el Estado Coyote, que es un trabajo de Conectas y de otros colegas periodistas. Es interesantísimo cómo detallan en ese trabajo el tráfico que comienza en Colombia y que pasa por Panamá y que pasa por Costa Rica desde las tablías, cómo entran a Nicaragua, cómo la policía, el ejército sandinista, están involucrados las alcaldías. Es más, un exfuncionario de la dictadura que se ha vuelto coyote ahora, oye, que ahí está en ese reportaje, y cuenta cómo es el engranaje, cómo funciona por tierra, por mar y por aire. ¿Cómo se pagan esos 150 dólares por cada persona y cómo los van mordiendo? Dice uno de los que brindó testimonio. Miren, en Colombia me mordió una serpiente, en Costa Rica me golpeó un becerro, pero nada me dolió más que las mordidas que tuve que pagar en Nicaragua. Doña Deike, lo que dicen los migrantes en ese trabajo es impresionante. Es impresionante porque describen lo que viven ellos y del otro lado también se entrevista a los que están involucrados. Entonces, llegan a las tablías, los pasan por San Carlos, por Río San Juan, los llevan, atraviesan todo el país, pero en medio van pagando dinero. Van pagando dinero hasta que lleguen a Honduras y los amenazan. Miren, si ustedes no nos pagan, no los entregamos a los hondureños. Y cuando llegan a Honduras les vuelven a cobrar una cosa. En realidad es horrible lo que pasa al migrante en ese sentido. Y en el caso de Colombia, que vienen por San Andrés, con lanchas, pueden ser del ejército, pueden ser lanchas civiles, pero el ejército los está esperando en Blufly con la policía también. Con funcionarios de la dictadura para decirles, vengan, aquí están, denme su nombre, lo apuntan en una lista, ahí están los hostales, ahí se puede hospedar hasta que les digamos nosotros que ya está listo para irse. Vaya, impresionante. Y lógicamente lo que se ha hecho por aire, ¿no? Por aire, que llegan al aeropuerto, a través de las líneas aéreas de Libia, las líneas aéreas de Venezuela. Increíble. Dice Brian Nichols que están trabajando con las sanciones. Miren, eso no ha detenido en lo más mínimo el flujo. Entre el año 2022, el 2023, entre extranjeros y nicaragüenses que hemos llegado a los Estados Unidos, ¿sabe cuánto se suman? Cerca de un millón de migrantes que han pasado por Nicaragua y que se han sumado a ellos nicaragüenses que hemos venido acá buscando lo que se califica como el sueño americano. Miren los datos que tiene acá el diario La Prensa. Lejos de reducirse, dice esta nota, el flujo de migrantes, este año en los primeros tres meses, 2.100 viajeros adicionales cruzaron por el aeropuerto de Managua al comparar el diferencial de cada periodo. De mantenerse esta tendencia, el régimen al finalizar el año habrá facilitado el cruce de igual número de migrantes que en el 2023. El año pasado ingresaron por el aeropuerto, escuchen bien los datos, 878.900, pero salieron por el mismo aeropuerto solamente 572.000. Es decir, se fueron por Honduras buscando hacia los Estados Unidos 306.300 personas en el 2023. En el 2022, cuando el régimen puso en marcha su estrategia, ¿verdad?, en un intento de presionar a Estados Unidos para quitarle las sanciones o para que le quitaran las sanciones, el diferencial fue de 322.400 migrantes. Es decir, que en dos años y tres meses, la dictadura ha conseguido poner en la frontera de los Estados Unidos 647.600 migrantes, sin incluir a los nicaragüenses que han salido de Nicaragua y que han llegado hasta acá, y que se calcule el número de Doña Díquel en 400.000. Entonces, entre el 2018, sumando todo lo del 2018 hasta ahora, los nicaragüenses, más lo que se han pasado por Nicaragua, por el aeropuerto, porque estoy hablando del aeropuerto, estamos hablando de 647.000, más los 400.000 nicaragüenses, solamente hay un millón. No está metiendo, sí, en la cuenta, esta nota del del de la prensa. Los que llegan por tierra, en el reportaje que les estoy hablando del Estado Coyote, que está en Café con Vos, ahí está el dato, cómo describen la ruta. Eso es por tierra. Y los que llegan por lancha, ayudados por el ejército y la guardia sandinista. Oye, Díquel, el flujo de gente que está pasando por Nicaragua es brutal. Y el flujo de billetes que le esté entrando a la dictadura es salvaje también. Por eso no paran. Por eso no paran. Dice ese reportaje que cada vuelo de esto de Gada Messer Lines, todos estos que llegan desde África, del Medio Oriente, le cuesta al que nos está pagando 200 mil, 250 mil dólares cada vuelo. pero los pasajes le cuestan a cada migrante africano o hindú entre 8 y 10 mil dólares. Y si son 300 los que vienen montados, doña Díquel, en cada vuelo, sáqueme usted entonces la cuenta de cuánto billete le está cayendo a la dictadura por los vuelos charter, más el impuesto que le pagan de entrada por el aeropuerto, más los que pagan en las tablillas, más los que pagan en Bluefield. No, si es una cosa espantosa. Es una cosa espantosa. Solamente por el aeropuerto, 647 mil 600. Solo por el aeropuerto. Los 400 mil nicaragüenses que han venido, que hemos venido desde el 2018 para acá, ahí tenés un millón. Estás hablando solamente de los nicaragüenses y los que han entrado por el aeropuerto. Y los que han entrado por por la frontera terrestre y los que han entrado por mar. Oiga, es brutal lo que pasa. ¿Qué otra cosa ha tenido como efecto esto, doña Díquel? Que en Europa, y aquí está la nota también que trae la prensa, y particularmente en España, un pasaje a Nicaragua, por ejemplo, desde España, esté ubicado hoy día por lo menos entre 4 mil y 5 mil dólares. Entre 4 mil y 5 mil dólares cuando antes de todo este flujo migratorio, estábamos hablando que un pasaje a España estaba oscilando entre 900 y 1.200. Oiga, y las agencias de viaje los están restringiendo. ¿Para qué? Para que suba más, para que suba más, para que suba más. Oiga, esto es es tremendo negocio lo que están haciendo y además de eso es una crisis humanitaria en donde, miren, a los migrantes que van por tierra, si no hacen en Nicaragua lo que la guardia, lo que el ejército, lo que los delegados de las alcaldías les ordenan, los golpean, los maltratan, ¿y a dónde se van a ir a quejar? ¿A dónde se van a ir a quejar? ¿Dónde? ¿Querés pasar por Nicaragua y alcanzar el sueño americano? Le dicen a los venezolanos que está el testimonio de ellos en el trabajo que está publicado en Café con Voz. Usted cállese, reciba las patadas, los golpes y el maltrato y cállese si quiere llegar hasta la frontera de Honduras. Pero mira que te estoy pagando, sí, a mí no me interesa que me estés pagando. Si querés pasar, aguante el ácido. Así es la cosa por aquí. Lisbeth, un abrazo a Lisbeth, libertad para todos los presos políticos, SOS Nicaragua. Oiga, hasta 5 mil dólares, un pasaje de España para Nicaragua. Ese es el efecto de todo este negocio que están haciendo para que les entre el billete y para seguir usando como arma híbrida, como dijo nuestro entrevistado Marc Ginedas, el periodista español durante la semana. Oye, cuando mire estos números se queda de una pieza. ¡Guau! ¡Qué clase de negocio! Y le preguntan al subsecretario Nichols se pone a reír porque él sabe lo que está pasando. Entonces, creo yo que es importante que tengamos a la vista el nivel de gravedad. Doña Díquel, quítenme por favor de la pantalla a Alexis. El que ocupa lenguaje, bueno, lo voy a hacerlo yo aquí. Alexis, lo voy a hacer yo. Aquí el que entra con vulgaridades y con actitudes de sapo se va y sobre todo los que utilizan lenguaje eso es. Hay mil cosas, hay mil maneras de decir las cosas pero para vulgaridades y que lo vienen en pantalla eso no lo permito. Así que, ¡Chao! Que te vaya bien. Entonces, Doña Díquel, es un tremendo negocio y es un arma potente que la dictadura de Rusia en conjunto con la dictadura del continente están usando para afectar acá a los Estados Unidos y que está afectando ya al nicaragüense que nada tiene que ver con esto. Imagínense, es un nicaragüense que no esté metido ni en la lucha ni aquí ni allá. Doña Díquel que quiere comprar un pasaje de España para Nicaragua para ir a ver a sus familiares. Ajá. Cinco mil dólares. Si quiere. Si no, ¡Chao! Bien.